¡Vamos! Y es que tenemos que ir Ahí para el miembro viril Al pito pito de él ¡Vamos contentos! ¡Hola, vagina, vagina, vagina! ¡Hola, vagina, vagina, la! ¡Hola, vagina, vagina, gina! ¡Hola, vagina, vagina, la! ¡Uha! La diagra para nosotros es el no va más La diagra para nosotros es algo anormal Y el disfrute No tiene rival Y el disfrute Los malos son las destoracias Allí tenemos que estar Para papa, para papa, para papa Para papa, para papa, para papa El donaba su sangre y desde sepa él, ahora me encontraba dentro de una mujer La, 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 dentro de una mujer Y entre sus venas pasé yo veinte días, llegó la regla, esta es mi despedida Nos echa a todos, que mala que es María Adiós con el corazón La guitarra fue diciendo yo te pregunto mi bolón en la cárita con el rojo, con la sillón, con mi labore, y la cama, flamenca en el horno, mirando flores o los pan, a la letrita y voce, a las canciones. Nos pusimos a pasear, por su buena escondida, y el que estaba va a cantar, de la vida cuatro días, medicina de compás, todo empieza a funcionar, y el corazón bombeando, el cuerpo va racionando, medicina de compás. Nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, 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 no. Tú a mi vida, te la quise regalar, parece que llegó la hora, se va a parar con, va dispuesto a dormir, el tiempo se me ha terminado, maldita mi suerte me tengo que ir, el corazón se va parando, ya se acabó el cocurrín, y lento se hace el silencio, alguien llorará por ti. Regreso al punto de partida, me llevo el aroma de este carnaval, la cárcel no ha sido este cuerpo, la pena más grande que tiene un final, cuando pasé por mi plena, y me vengan a visitar, ahí traiganme una letrilla de febrero y tu carnaval. Aquí ya se marcha mi gente, pero por febrero aquí yo volveré, un carnaval de chico rero, y muy diferente a que tu bebé, a Dios no me gusta decirte, hasta que yo te diré, tu caña y el paño son tu buena, por allí me pueden ver, a Dios no me gusta decirte, hasta que yo te diré, tu caña y el paño son tu buena, por allí me pueden ver, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!